Ya mucha gente lo sabe, estoy viendo a varias personas aquí, Isabela, Bren, Luna, Allison, Enesis, Karina, Cami, Fátima, Slene, hija de Silvia Navarro también, ahí está, Mauritza, Gordana, bueno, Cantidad, Amanda, Tom, Marti, Beatriz, o sea, muchísimas, Paloma, ahí está mi foto con Silvia, mucha gente lo sabe, Cintia también, mucha gente lo sabe y lo he dicho, trabajar con Silvia, también yo, fíjate que yo considero a Silvia Navarro una de las mejores actrices en México, hoy por hoy, y trabajar con ella es cerrar los ojos y dejarte ir, es una de las pocas actrices en México que hace el trabajo de todos, entonces, nada más lo único que tienes que hacer es disfrutar, trabajar con ella, mira, ahí está Matías también, Matías, ¿cómo has estado? Pero, este, una de las cosas que haces con Silvia es go with the flow, con ella, ¿sabes? Es jugar y disfrutar el personaje de Anita, nada más eso, Silvia es un huracán, siempre lo he dicho. Pues nosotros aquí de Brasil te amamos mucho, 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 muchas gracias. Marito, me gustaría saber, ¿qué te haría caer en tentación? ¿Qué me haría caer en full intentation? ¿Qué me haría caer en tentación? ¿Qué me haría caer en tentación? Yo, te voy a decir, hay dos cosas que me harían caer en tentación, una es, un muy buen pastel de chocolate, eso me haría caer en tentación, muchísimo, sufriría mucho con un buen, muy buen pastel de chocolate, y otra, también, yo creo que, yo creo que volver a trabajar con Silvia también sería mucha tentación. Tienes que venir a Brasil para probar un dulce que se llama Brigadero, que es de chocolate, y te va a encantar. Lo haré, yo se lo prometí a mi chica y a mi inicio, se lo prometí, lo haré. Ferro, besos, muchas gracias. ¿Te acuerdas que en junio estábamos hablando, proyecto por internet, que, sí, pues que tú no te habías enterado, que Silvia estaba haciendo por un... Ferro, ¿me ayudas? Le dije, of course, claro, claro, why not. Me pareció ver por ahí algún perrito, esta cumbia. Cumbia, no, cumbia. Vi algo moverse. Dame, darnos cargo. Voy a interrumpir. Sí. Voy a interrumpir, soy Margaret. Tenemos tiempo para una pregunta más, pero quiero ver si alguien más, además de Carmen, estamos aquí en Pío Oclar, que no te conocen tanto, tienen un comentario. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos gerade ver.